Danieli, bueno, ¿cómo se puede valorar lo vivido ayer en el Día Internacional de la Lucha contra el SIDA y todo lo preparado por la Casa de los Adolescentes? Yo diría que se puede valorar como mucha concientización, mucho trabajo y sobre todo mucha participación de los adolescentes y los jóvenes con un compromiso. A veces decimos que los chicos no encuentren el rumbo porque no tienen tampoco un lugar. Está bueno esto de que ellos se hagan cargo del trabajo que fue prácticamente de ayer, de ellos, de hacerse cargo de concientizar, trabajar, ornamentar la plaza, estar acompañándose entre los grupos y llevar adelante esta campaña que tuvo un éxito bárbaro. El único problema que tuvimos es que nos comprometió el tema de la lluvia, pero si no hubiera sido fantástico porque hubiera durado esta alta hora de la noche. En lo que hace a la recorrida que hicieron en la mañana en la zona céntrica, entregando preservativos, golosinas alusivas y folletería, ¿cuál es la respuesta de la gente, sobre todo de los adultos? No, es bastante buena. Pareciera a través del tiempo que en Pebojó nos vamos acostumbrando a estos temas. O sea, antes al principio la respuesta era negativa, de rechazo, pero ahora parece que con tanto trabajo, con tanto esfuerzo, se nota en la vida pública. Entonces fue buena la acogida de la gente adulta, sobre todo con el tema del preservativo. El recibir a lo mejor de un menor un preservativo, que antes era más tabú, vemos que no, que se va tranquilizando el tema y van tomando conciencia, tanto jóvenes como adultos. Tendrá mucho que ver seguramente en eso el hecho de saber que el SIDA está en todos lados, también en Pebojó. Exactamente, también vamos haciendo más trabajo sobre ese tema, se están animando a hablar algunas personas, se están dando a conocer muchas cifras que hay en Pebojó, o sea que sí, sabemos que esa enfermedad existe, está entre nosotros y también otras. Y no es un mal menor. Y no es un mal menor. Y también otras enfermedades de transmisión sexual que nos afectan mucho y que tienen que ver con solamente prácticas sexuales, más que se hablaría de los canutos, de compartir jeringa, es solamente por prácticas sexuales. En su mayoría es por eso. En su mayoría es por eso. Tanto en los casos de VIH, en la mayoría es por práctica heterosexual, y también el resto de las enfermedades. En cuanto al resto de las enfermedades, que en algún momento parecían, no digo desaparecidas, pero se presentaban casos aislados, ¿se ha incrementado en el último tiempo sífilis y demás enfermedades? Sí, suelen haber rebrotes, según lo trabajamos nosotros con los médicos que nos acompañan, a los cuales podemos acceder con la información y con la estadística. Hay rebrotes en algún lugar del año. El año pasado yo había comentado que teníamos una aparición de sífilis en muchísimos casos, y también nos comentaban que una enfermedad vieja como es la blenorragia, está siendo frecuente en la gente de nuestra ciudad. Por eso que tomamos la parte de las enfermedades de transmisión sexual como un tema muy serio. Y también con los controles, que esto hay que tener cuidado, con los controles de la mamá que está embarazada para que el nacimiento del hijo sea sin complicaciones. Porque hemos visto también casos de sífilis congénita, y bueno, hay que tratarlos a tiempo para remediar esta situación. También en el bilenorragia por el tema de la vista. También sí, en sífilis y en el bilenorragia. Adriana, en la tarde se hizo una fiesta en la plaza y también ahí se vio mucha participación juvenil. Sí, había adultos, pero más que nada los jóvenes. Y también la participación de mucha gente del Ejecutivo, nos acompañó el Intendente, el Secretario de Gobierno, el Consejal Baute y el Presidente del Consejo Deliberante. Así que estuvimos acompañados por los funcionarios que charlaban con los chicos sobre estos temas y fue también para ellos una concientización de qué estaban haciendo los chicos, que se reúnen en estas situaciones para trabajar en algo de todas las escuelas, de todos los grupos sociales, en pos de un objetivo que era el tema de salud en el caso de ayer. Lástima la lluvia. Lástima la lluvia, pero bueno, nos dejó un poco demostrar lo que queríamos hacer. La concientización estuvo hecha. Por ahí sí pedimos, lamentablemente, disculpas al segundo grupo que pudo hacer solamente una canción, estuvo primero en La Mira, después el grupo de los chicos que formaban Perpetua Libertad, solamente pudieron hacer un tema y lo lamentábamos muchísimo porque no pretendíamos que se cortara de repente el sonido así. Y también Bartolo, que iba a colaborar, pero bueno, no pudo llegar porque vino un viento y mucha lluvia y tuvimos que correr con toda la ornamentación. Pero bueno, estas bandas acompañaron a los chicos y a nosotros solidariamente y queremos agradecerles también a ellos que estuvieron presentes para esta campaña.